Y ve nada más mucha tarta helada, que exquisita, queda sensacional. Hola, hoy te voy a preparar una deliciosa tarta helada de yogurt, recuerda es súper súper saludable y se hace fácilmente. Y a continuación vamos, aquí tengo chispas de chocolate sin azúcar, aproximadamente una taza más, tres cucharaditas extra. A la cual le vamos a agregar un poquito de leche, para humedecirlas nada más, es un chorrito. Y meterlos al micro o en una cazuelita, mezclando perfectamente para fundirlo. Y bien, aquí lo estamos perfectamente uniendo, le voy a agregar un poquito más de leche. Depende de lo que te pidas, si está muy reseco, le puedes completar con leche. Para que te quede una masa húmeda, levemente húmeda. Y muy bien, reservamos. A nuestro chocolate que fundimos, voy a agregarle de uno a dos huecos de este hueco. En mi caso solamente le voy a agregar uno, pero lo tienes que probar para que te quede perfecto su sabor. Y mezclamos. A este chocolate para temperar, lo que voy a agregar va a ser un poquito de yogurt, porque está frío. Y temperar el chocolate de a poquito. ¿Para qué? Para poderlo mezclar. Esto es una taza de yogurt, que no tiene grasa, no tiene azúcar, endulzado con stevia. E igual puedes utilizar yogurt griego. Y perfectamente. Esto se emulsiona perfecto. Para poderlos mezclar. Aquí tengo un bowl. En donde voy a agregar todo mi chocolate. Igual voy a agregar todo el yogurt. Que son tan poquitos ingredientes que era fantástica esta tarta de helada, de yogurt. Con chocolate. Queda mega, mega, deliciosa. Y perfectamente. Agregamos todo nuestro yogurt. Ahí mismo. Vartimos. Mezclamos. 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 Agregamos toda nuestra mezcla al molde. Aplanamos. Vamos a aplanar. Y bien. Vamos a agregar nuestra mezcla. Y esto nos lo vamos a llevar al congelador durante hora y media. En cuanto tú veas que está súper duro, significará que ya está. Y entonces te mostraré su última presentación de nuestra exquisita tarta o paya helada, que te va a encantar. Le agregué dos cucharadas de yogurt por encima y vamos a tratar de hacer alguna figurita para que se vea mucho más antojable. Perfecto. Y bien. Estoy utilizando galletas de las que tenga en casa. Ya sea de avena, de almendras, de cualquier tipo de galletas que preparamos siempre. Esas nos pueden, las pueden utilizar. Y ya está listo. Y ahorita te mostraré su última presentación de él. Bueno amigos, fue muy fácil sacarlo de este moldecito. Lo dejé del congelador fuera durante cinco minutos. Le abrí y lo giré y salió perfectamente. Sin ningún problema. Le hice así y salió. Facilísimo. Y vamos a probar. Ve nada más que delicia. Mmm. Está divina. Y yo soy Gaby Light. Espero que sigas viendo mis videos. Y te suscribas a mi canal para que disfrutes de estas recetas que son súper súper saludables. Espero la prepares porque te va a fascinar esa combinación perfecta del chocolate sin azúcar. Más tu yogurt. Sin azúcar. Y bajo en gracias. Qué mejor postre que este para este tiempo de calor. Hasta pronto. Y te veo en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!